¡Arnistía, libertad! ¡No estamos todos! ¡Bata los presos! ¡No estamos todos! ¡Algo en libertad! ¡Algo en libertad! ¡Arnistía, libertad! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha! ¡Que viva la clase obrera! Si salimos a la calle los ciudadanos y las ciudadanas podremos conseguir lo que teníamos hace 30 años, hace 20 años y que llevamos perdiendo en los últimos 10 años de manera sangrante y descarada. ¡Pan, trabajo y techo! Vamos a seguir luchando con huelgas generales porque para nosotros es el único camino y por eso hoy estamos aquí. ¡Generón, gobierno popular! ¡Acto social! ¡Viva la falta de la clase obrera! ¡No hemos perdido la clase frágica! ¡Ese cabrón no es! ¡Y los servicios públicos! ¡No, no, no! ¡Y los servicios públicos! ¡No, no, no! ¡El próximo desahucio que sea la calzuela! ¡El próximo desahucio que sea la calzuela! ¡Cantivo es la calzuela! ¡La misma calzobrera! ¡El próximo desahucio que sea la calzobrera! ¡El próximo desahucio que sea la calzobrera! ¡El próximo desahucio que sea la calzobrera! ¡No, no, no! ¡El próximo desahucio que sea la calzobrera! ¡El próximo desahucio que sea la calzobrera! ¡El próximo desahucio que sea la calzobrera! ¡Que no sabemos de qué la acusa! Urge levantar de nuevo el clamor colectivo por la amnistía y la libertad de todas las presas y presos por luchar. Alfon, Bódalo, Nahuel, que son presos políticos porque están en la cárcel por luchar por reivindicaciones obreras y por nuestros derechos. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera!